Ah, que juegue a alguien Tengo unos robatillos, es que no sé que está pasando con los mandos, tío Es que es muy raro ¿Quién está ahogando? ¿Con qué disparo? ¿Qué pasa? ¿Tú estás ahogando? Con este se pega Mira, desde la grada del público grita, los mandos de Xbox le funcionan Desde la grada del público grita, los mandos de Xbox le funcionan O sea, me estás diciendo que te estás troleando ¿Te estás troleando? O sea, me estás troleando Yo creo que es un troleo del juego, ¿eh? Ahora estoy jugando yo O alguien está escribiendo ¡Ah! Me ha pegado un gol ¡No, cabrón! ¡No! En serio Los mensajes del juego, a ver ¿Por qué coño? El Juju está mal, pero soy más del celu ¿Eso qué coño es? ¡Masa de coputa que me estás escribiendo tú, cabrón! ¿Por dónde? ¿Quién es? ¿Quién me escribe, tío? ¡Que se vuelve loco, tío! ¿Pero quién está mandando mensajes, tío? O sea, ¿quién me está troleando? ¡Es paranoia! Yo no soy, ¿eh? ¿Pero entonces qué polla está escribiendo, tío? Oye, ¿he invitado a alguien que no es eso? ¿Te imaginas? ¡Madre mía! ¡No, si pasa no está siquiera! ¿Quién eres? ¿Qué estás diciendo? Nadie está escribiendo, ¿qué hablas? ¿Qué es? Me está troleando, tío A ver ¿Cómo se escribe? ¿Qué está pasando? Yo creo que... El desarrollador se está metiendo conmigo, tío ¿Esto qué es, tío? Capaz Y ha hablado del celu ¿Ya? ¿Quién es, tío? ¡Ah, espérate, primo! Que no me pegue Ya no me muevo, ¿eh? Transmisión Porque el desarrollo no te meta O te ata un palo A ver ¡Hacer un clic! ¡Hacer un clic! ¡Hacer un clic de esta cosa! Que me han amarrado ¿O no han amarrado? Vale, que digáis lo que queráis Pero dejadme ahogar a todos, tío ¿En serio? ¡Mira que me han amarrado! No sé qué está pasando, tío Me quiero soltar Yo sé que me están pegando 11 a 0 Es que no me... No, te agarrás No me puedo soltar Pero esto, ¿qué coño? En serio Ya... A ver Escribidle Por favor ¿Quién es? ¿Quién está ahogando, jefa? Yo, pero te amarrado Es que no te amarráis No puedo quitarme Yo sé qué está pasando, gente Espera, espera, espera Transmisión No os preocupéis Yo ayudo, gracias Venga A ver si es verdad ¿Quién es? No sé No puedo moverme ¿Quién es? Estás reventando al contrario Es que no puedo No era yo No podía moverme ¿Esto qué polla es, tío? Para dar ya fuera, coño ¿Quién eres? ¿Qué está pasando aquí, tío? Mira Que yo no soy ¿Quién está moviendo, hermano? No lo sé Yo movío Creo que vamos cambiando Estoy flipando Más a... Más flipando estoy yo, chaval ¿Quién eres tú? ¿Eso qué es, nene? ¿Eso qué es lo que es? Mira, yo estoy moviendo ahora algo, pero... Me estoy quedando... Me estoy quedando... En serio No sé quién es, pero... El modo 10, vale Qué guay ¿Quién eres? ¡Manifiéstate! Por favor ¡Manifiéstate! Oye, tío En serio Ya fuera coña ¿Aquí qué está pasando, tío? ¿Qué, nene? Nene, no, en serio No, en serio, tío Si sabéis algo decirme... Mira, y está jugando con el bot ¡Uuuh! Mira, ¿me puedo cagar en tu muela? No, tío, ¿quién eres? Una pista Venga, una pista Que nos está trolleando totalmente, Maza Si no eres tú, está trolleando total No, es María O es María que tiene el teclado Es María que tiene el teclado María, te hemos pillado Mira ¿Eso qué es? Pero tú Pero hijo de verla, déjame ya Me está trolleando, tío Madre mía, qué trolleada ¿En serio? No lo sé, tío, vale O tú con el teclado, escribiendo ¿Eres tú? No sé, tío No sé lo que ha pasado No se puede, no se puede En serio, me estoy paranoiando Vuelve a jugar otra vez Salgo, ¿no? Tiene que estar golpeada Vale, esto ya es del juego normal Sí, me han tirado mil cosas Me han hecho de todo, tío Pero, ¿y qué? ¿Tío? Vale Vale Pero ¿Qué ha sido eso, tío? Ah, mira Ahora se ha desbloqueado cosas Tenemos práctica Y la colección Pero ¿Qué ha pasado? No, no, no Yo te he cortado aquí delante, tío Me mira a mí Me mira a mí Me estoy quedando con el guillaje Y yo Pero tú, ¿qué te crees? Me estoy quedando con el guillaje ¿De verdad no hay dos jugadores aquí? ¿No puedo poner a otro jugador? Señor troll ¿Nos puede ayudar a jugar a todos? Queremos jugarlo a todos Va a invitar a Maza No, no No lo invite Que seguro que la liga Maza te invito Nos van a trolear igualmente ¿Qué está pasando? Pero no puedo decir Quiero más jugadores Ahí estoy Player 2, ¿dónde estás? No, esto es un CPU Qué bueno, tío Hablando y contestando Tío, qué bueno Pero ¿Alguien está viéndonos? Qué bueno Cabrones, ¿quiénes sois? ¿Os han abierto el micro? Esto es peor que Google Esto es peor que Google Yo voy a poner otro partido Gente, intentad jugar a vosotros Si queréis Pero A ver si nos dice algo Mira qué guapo me he puesto A ver A ver Una pista de quién eres Es alguien de ustedes Que no te lo juro, ¿eh? Mira Transmisión Es María Te ha mareado Alguien de ese Es María Es María María, te he pillado Asómate Saca la pata Es que no sé si puedes Esto Esto ayuda El qué El qué El troleo Que te ha puesto una gallina ¿Dónde? Que eres una gallina Era una puta gallina ¿No la has visto? Sí, sí, este No Que eres una gallina Ponlo de nuevo Ah Me ha convertido en una gallina Pero entonces no son ellos, ¿no? Yo no lo sé O el juego Play Puede ser Puede ser No lo sé Más A mí me está dejando Totolai Escúchame, tío No me está Escúchame Que mi Mario ya Ha dicho esto ayuda Y me ha quitado A los enemigos No te va a nadie enfrente Pero deja a alguien Jugando conmigo Si no, no tenemos rivales Yo lo que quiero Señor desarrollador Si no, usted Que me ponga a jugar Con mis amigos Por favor Solo quiero Pedirle jugar Cuatro personas Ya está Es que no hay más A ver No ha puesto A ningún enemigo En el menú Tampoco me dicen La culpa de todo Eso sí es verdad Bueno, eso también Eres tu marido de verdad No sé Ya me voy a mirar A ver la gente Que hay en el streaming Que lo sepa Ya, tío Ya miradlo, eh Me están troleando, tío Te lo juro Nene A ver, sería la primera vez Que un desarrollador Mira, ahí está Qué cabronazo Me han pillado Buenas, tío Venga ya En serio Tío Buenas Me lo he imaginado Porque no sería la primera vez Pero la verdad Es que me ha hecho reír mucho No, no A mí no me ha hecho reír No sé invitarlo Qué susto, tío No sé invitarlo No sé invitarlo No sé invitarlo